Estuve 12 años bajo el abuso sexual físico. Y luego transcurren 8 años con un acoso sexual. Lo que quería era poner fin de una vez por todas a eso. El abuso empieza durante el periodo entre 1977 y 1978. Yo no había cumplido los 10 años. En ese momento, Daniel Ortega dirigía una de las facciones del Frente Sandinista. Un movimiento guerrillero que oponía a la dictadura de Somoza. Representaba una pareja más en la vida de mi madre. Que empezara con esta forma de tocamiento, con esta forma de acoso que tenía a mi privacidad de niña. Recuerdo que mi reacción de protección fue siempre quedarme paralizada, hacerme como que seguía durmiendo. Aprendí muy pronto que no podía detenerlo. En 1979, la dictadura de Somoza sale del poder producto del triunfo de la revolución popular sandinista. Eso significó para nosotros en primer lugar el hecho que Daniel Ortega fuese nombrado el coordinador de la junta de gobierno que iba a estar en ese momento. Él iba a tener una dosis mucho mayor de poder que todo el resto quizá de miembros del directorio del sandinismo. Y por supuesto que implicó para nosotros el retorno a Nicaragua. El abuso sexual vino siempre acompañado de un profundo abuso psicológico. Cuando ocurrió la violación, decirme que yo ya estaba lista para eso. Y ocurrió después de la cruzada de alfabetización, cuando yo ya había desarrollado mi cuerpo hormonalmente. Entonces vino y dijo, ya estás lista. Haberme hecho responsable de lo que pasaba, me hizo tener miedo de decirle a mi madre. Yo escuché cuando mi madre le reclamaba a Daniel Ortega que ella sabía lo que estaba pasando, sin referirse directamente a qué pasaba. Sin embargo, nunca encontró quizás la manera de hacer algo para detenerlo totalmente. Que el día de hoy he decidido hacer público que voy a emprender un proceso judicial contra Daniel Ortega. Tengo la verdad de mi lado. La verdad es lo que me da la fuerza para emprender este proceso. Lo que hubo en ese momento fue la ingenuidad de pensar que ellos me iban a llamar. Que mi madre iba a ponerse de mi lado. Ante nuestro pueblo, esto es una falsedad. Mi madre y Daniel Ortega negaron inmediatamente todas las acusaciones que yo hice por abuso sexual contra él. He enfrentado todo tipo de ataques, todo tipo de acusaciones, todo tipo de manipulaciones, todo tipo de conspiraciones. Y que nuevamente me estoy enfrentando a lo que es una verdadera conspiración. Yo empiezo a recibir una serie de ataques en los cuales se me acusaba de demencia, se me acusaba de mitómana, se me acusaba de ninfomanía, se me acusaba de complot político, de agente de la CIA. Y hasta se llegó a poner en duda mi capacidad de criar a mis hijos. Daniel Ortega se presentó a los tribunales a responder por mi demanda cuatro años después que yo la había realizado. Y lo hizo cuatro años después porque fue cuando se sintió en total control de los tribunales. En un juicio corto de dos días en el cual no se me permitió ni siquiera presentar mi declaración. Se dictaminó la prescripción de la acción penal. Sin embargo, la prescripción no implica inocencia. Para mí, él se quedó como el abusador y ella se quedó como la madre que fue su cómplice.